Hola mis amigos, bienvenidos a otro video aquí en Happy Tech, yo soy Andrés Tapia y el día de hoy te traigo el análisis de este computador portátil el cual es el HeroBook de Chuwi Un computador muy sencillo como lo estamos observando, diseño también bastante básico pero con una batería bastante monstruosa Así que si quieres conocer el análisis de este computador, continúa viendo este video Antes de continuar recuerda suscribirte a este canal desde este botón rojo y después activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video de Happy Tech Así que bienvenidos a este canal Bueno amigos y comienzo hablando acerca de la pantalla de la HeroBook de Chuwi Se trata de una pantalla de 14,1 pulgadas, su resolución es de 1366 x 768 Estamos hablando de una pantalla que cuenta con tecnología antirreflejo lo que significa que si tú de pronto estás en un espacio que tenga mucha luz Vas a ver que lo que hay en la pantalla se va a seguir visualizando sin ningún problema Además también cuenta con un modo nocturno que te va a ayudar a descansar las vistas mientras tú estés trabajando de noche o en la oscuridad Cabe destacar que al ser una pantalla o al ser una laptop de bajo presupuesto pues obviamente los colores no van a ser los mejores Ni vas a encontrar todo con la mayor nitidez pero la verdad que la pantalla es bastante responsable y vas a ver muchas cosas o mejor dicho vas a ver tu contenido con mucha calidad Bueno ahora pasemos al apartado del procesador que integra esta HeroBook pues obviamente como lo están viendo es una laptop bastante sencilla Ideal para la parte ofimática vas a poder jugar si pero juegos muy sencillos tampoco un juego de última generación Porque obviamente no va a darle de pronto la capacidad porque ya necesitamos un computador con mucha memoria Y con otros requisitos para convertirse en un computador gamer Pero esta HeroBook cuenta con un procesador el cual es un E8000 un procesador de la última generación de Intel Además cuenta con cuatro núcleos y de cuatro subprocesos Esta HeroBook de Chubit permite velocidades TurboBook de hasta 2.0 GHz gracias a su tecnología de procesamiento de 14NM En cuanto a gráficos esta Chubit tiene incorporada una HDN3000 Lo que permite pues que el procesamiento de imágenes sea mucho más rápido y los videos en 4K se ejecuten de la mejor manera Así que como te digo es una laptop la cual tiene un procesador pues que es muy útil para cosas muy básicas Tareas ofimáticas, jugar pues algunos juegos básicos pero la verdad que en estas situaciones el computador se comporta muy bien Así que en esta parte es muy recomendado Bueno amigos el procesador de buen rendimiento que tiene la Chubit HeroBook pues está complementado Con una memoria RAM de 4 GB y de almacenamiento tiene 64 GB Lo que significa que esta combinación va a hacer que las aplicaciones se ejecuten bastante rápido Bastante bien, que la multitarea funcione correctamente Además su almacenamiento se puede expandir con tarjeta flash hasta 128 GB Ahora resaltaré un punto muy importante de la HeroBook de Chubit y de su teclado Observen el teclado y estamos visualizando un teclado pues que tiene las teclas bastante grandes De 17 milímetros cada tecla lo que brinda mayor comodidad a la hora de escribir Además vemos que el teclado es prácticamente sin bordes Vemos las puntas y vemos que las teclas ocupan casi todo esta parte Y acá vemos que los bordes se reducen Bueno y seguimos acá en la parte del teclado porque también hay que destacar esta parte de acá abajo Que es el Touchpad, vemos que es bastante grande ya que mide 5,75 pulgadas Lo ideal o lo genial de esto es que cuenta con múltiples gestos Tú aquí puedes colocar los dos dedos para ampliar Por ejemplo ampliar o darle zoom o cuando están navegando en internet También así de esta forma se reduce Pero puedes usar otra combinación de dedos para hacer diferentes gestos Así que esta parte de acá abajo es bastante agradable y bastante cómoda Porque hay computadores portátiles que tienen esta parte más reducida y es un poco incómoda Bueno amigos en cuanto a conectividad la Hero Boot de Chubit pues tiene puertos muy interesantes Por ejemplo en la parte derecha vamos a encontrar un puerto el cual es un micro HDMI Vamos a encontrar también un puerto que es el de conectar el cargador De esta computadora o esta laptop Y también vamos a encontrar un puerto el cual es un USB 3.0 Ahora en el lado izquierdo o en esta parte de acá Vamos a encontrar la siguiente distribución Por ejemplo encontramos un puerto para meter una micro SD Encontramos un puerto el cual es un jack 3.5 pues para meter auriculares Y también encontramos acá otro puerto USB Así que vemos que en cuanto a puertos y conectividad pues este laptop está bien equipado Bueno en cuanto a sistema operativo pues que más te puedo decir Si aquí estamos observando que esta Hero Boot de Chubit cuenta con Windows 10 acá preinstalado Así que vas a encontrar las aplicaciones de Microsoft Vas a poder encontrar la parte multimedia y la tienda de aplicaciones pues de Microsoft Y todas esas cosas Otra cosa que destacó es el sonido Por si de pronto a alguien le interesa acá en esta parte Como empezando el teclado están los parlantes El sonido es bueno pero no es de una calidad así sorprendente o un sonido potente Así que es un sonido bastante decente pues estamos hablando de una laptop de bajo presupuesto Y llegamos ahora a uno de los puntos más fuertes de la Chubit Hero Book Y es acerca de su batería Estamos hablando de una batería monstruosa de 38 WH o vatios hora Lo que significa que es una batería que prácticamente tú cargas esta laptop y te va a durar todo el día Más de 9 horas de uso te va a durar una carga de la batería de esta laptop Y cuando tú vas a cargar esta computadora pues se va a cargar muy rápido Porque tiene tecnología de carga rápido Y en más o menos dos horas, una hora y media Pues ya vas a ver que la batería está al 100% Así que es una laptop o una Hero Book La cual tiene un buen rendimiento en cuanto a batería Para que tú puedas trabajar todo el día Y bueno mis amigos eso es todo lo que te puedo decir acerca de la Hero Book de Chubit Esta laptop bastante práctica con un buen teclado bastante cómodo Una buena parte aquí en el Touch Patch con buenos gestos Una pantalla de muy buena resolución Y vemos que el diseño pues aunque no es el mejor Es un diseño bastante básico con una batería monstruosa Así que si te gustó este video por favor apóyalo dándole like Recuerda seguirme en las redes que aparecen en pantalla Y si quieres saber más acerca de la Hero Book de Chubit Te invito a que visites el enlace que está en la descripción del video Así que hasta la próxima Esta es la Hero Book de Chubit Esto es Happy Tech Hasta un próximo video